¡Yeah! Si me permite decírselo, señor. Deberíamos dirigirnos al punto de reunión. Aún no. Pearson vendrá. Señor. Es verdad. ¿Que por culpa de Pearson hubo bajas en el paso de Catherine? Mira, Daniels. Cuando lideres tu propio pelotón, sabrás que hay dos opciones. La mala y la peor. Céntrate en tus hombres. Eso te sacará de ahí. Eso dígaselo a Pearson. Sargento Pearson. Rece por no estar en su pellejo. Teniente. Acabo de recibir una transmisión de Baker. Van a saltar la colina. 493. Pearson está con ellos. ¿Qué? Se ha llevado a los chicos y a un segundo pelotón. ¡Arriba! ¡Nos vamos! ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Tal vez Pearson siga en la base de la colina. ¡Es demasiado tarde para eso! ¡Seguid avanzando, joder! ¡Aparecen ellos! ¡Daniels! ¡Daniels! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y el resto? Pearson atacará los cañones con ellos. Les suplicamos reformos. ¡Dito testarudo! ¡Vendremos a por vosotros! ¡Deprisa! ¡Nos necesitan! ¡Andranada de ardillería! ¡Al suelo! ¡No hay otro camino! ¡Hay que ascender por la colina! ¡Agachad la cabeza y avanzad! ¡No hay que avanzar! ¡Infantería avanzada! ¡Agachad! ¡Seguid presionando! ¡Venga munición, Daniels! ¡Aquí está, soldado! ¡Debemos llegar hasta nuestro pelotón! ¡Aquí está, vigilante! ¡Venga! ¡Si乖! ¡Fuego! ¡Venga! ¡Daniels! ¡Elimina a des malos de uno en uno! ¡Aquí está,mernulares! ¡Aquí está, Genius! ¡Guau! ¡Fuego! ¡Al! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Daniels! ¡Eliminarás de una en una! ¡Ametralladora destruida! ¡Quedan dos artilleros! ¡Vamos! ¡Otro artillero! ¡Eliminadlo! ¡Derecha! ¡Acorralan a los nuestros! ¡Granada lanzada! ¡Munición, señor! ¡Toma, Daniels! ¡Seguid presionando! ¡Avancemos! ¡Ya está! ¡Ametralladoras eliminadas! ¡Vamos, hay que reunirse con Pearson! ¡Tíramelas! ¡Aquí están! ¡Lo has conseguido, Daniels! ¡Me alegro de verte, compañero! ¡Mirson! ¡Qué demonios estaba pensando! ¡La misión sigue! ¡Debemos conseguir que el ingeniero despeje ese fortín! ¡Esto no ha terminado! ¡Daniels, escolta a Parker para colocar una carga en el búnker! ¡Sí, sargento! ¡Daniels, avísame cuando estés listo! ¡Baja la cabeza y muévete! ¡Eliminad esa ametralladora! ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego de cobertura! ¡Manténdanse alerta! ¡Dense prisa! ¡Parker, ahora! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Parker ha caído! ¡Daniels, coge la carga y termina el trabajo! ¡Vale, cubridme! ¡Voy a por la carga! ¡La tengo! ¡Eliminaremos el búnker! ¡Daniels, asegura ese cargo de poste! ¡Voy a intentarlo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Carga colocada, atrás! ¡Búnker despejado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuántas bajas! ¡Hemos cumplido la misión! ¡¿Cuántas?! ¡Las instrucciones eran tomar la colina! ¡Debería habernos esperado! ¡No había tiempo! ¡Y los nuestros! ¡Teníamos órdenes! ¡Al infierno con las malditas órdenes! ¡¿Cree que quería esto?! ¡Somos engranajes de una máquina, Joseph! ¡Si vamos cada uno por nuestro lado, todo se desmorona! ¿Cuándo se le olvidó? ¡Son hombres! ¡Los nuestros! ¡¿Cuándo lo olvidó?! ¡Los 150 siguen disparando a nuestra posición! ¡En marcha! ¡A por ellos! ¡Daniels! ¡La artillería está delante! ¡Abre esa puerta! ¡Enemigos en las pincheras! ¡Sos! ¡Granada va! ¡Enemigos abatidos! ¡Daniels! ¡Lanza una ternita contra ese cañón! ¡Todos recubiertos! ¡Bunker justo adelante! ¡Hay más cañones delante! ¡Seguid adelante! ¡Granada! ¡La munición, soldado! ¡Señor, la munición! ¡Toma, Daniels! ¡Bunker justo adelante! ¡Hay más cañones delante! ¡Seguid adelante! ¡Su munición, Daniels! ¡Munición, señor! ¡Aquí está, soldado! ¡Aquí está! ¡Sue un 250! ¡Aquí está! ¡Hay cartófen por todas partes! ¡Aquí está! ¡Sue un 250! ¡Sue un 250! ¡Este jugo! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Despejad la zona! ¡Necesito el botiquín! ¡Pilla! ¡Desarco! ¡Enemigos abatidos! ¡Van por los últimos cañones! ¡Carga colocada! ¡Tiger! ¡Destruirlo! ¡Hemos que destruirlo! ¡Cóquense! ¡Aún tenemos algo que te pita! ¡No es suficiente! ¡Tendrá que hacerlo! ¡Pirson y yo atraeremos sus disparos! ¡Daniels! ¡Tú colocarás la terapia por detrás! ¡Vamos! 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 ¡Fueba! El tanque sigue activo. Fuertes activo. ¡Demasiado tarde! ¡Por aquí! ¡Aquí! ¡No a verlos! ¡Tíramelas! ¡No podemos retroceder! ¡Hay que luchar! El tanque sigue activo. ¡Muertos enemigos! ¡Cubierto! Dígame su posición. ¡No podemos retroceder! ¡Hay que luchar! ¡Granada en camino! ¡Tanque sigue activo! ¡Muertos enemigos! ¡Cubierto! ¡Granada al canto! ¡Tíramelas! ¡No podemos retroceder! ¡Hay que luchar! ¡A verlos, sargento! ¡Demasiado tarde! ¡Muertos enemigos! ¡Muertos enemigos! ¡Granada en camino! ¡No! ¡Muertos enemigos! ¡Espere! ¡Le han dado! ¿Está bien? Ya te tengo, hijo. ¡Teniente! A mí. ¡Teniente! ¡Teniente! ¡Refuerzos de amigos! ¡Atrás! ¡No! ¡No lo voy a conseguir! ¡Déjame! ¡La tengo! ¡Vamos! ¡No lo conseguiremos! ¡Quédese conmigo! ¡Dame! ¡Veniente! ¡Saque a nuestros chicos de aquí! ¡No aún podemos conseguirlo! ¡Tiene que hacerlo! ¡Retírese! ¡No! ¡No le vamos a dejar aquí! ¡Si me levantan, los contendré! ¡Tiene que irse! ¡Ahora! Ha sido un honor No hay sacrificio grande ¡Vamos! ¡Retirado! ¡Targento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡No! ¡No! Señor, esto debería ser suyo Pues te equivocas Ahora Estamos en un mundo distinto, Daniels Mi mundo Y puedes apostar lo que quieras A que no eludiré mis responsabilidades De ninguna manera Te voy a nombrar mi segundo Y me apoyarás al 200% Y te asegurarás de que todos esos hombres Hagan lo mismo Si no lo haces Vas a incumplir con tu deber Ahora fuera de mi vista Turner nos cubrió la retirada Y murió en el proceso No es algo fácil de escribir Ni de sobrellevar Se aseguró de que saliéramos Y mantuvo a salvo el convoy Por lo que no murió en vano Al menos eso quiero creer Y no lo haces También nos cubrió la retirada Quechamos Salve